Arrancamos entonces. Habíamos visto en las clases presenciales que hicimos hasta ahora cómo se maneja, digamos, el concepto de comunicaciones asincrónicas, aunque todavía no las vimos en sí, pero sí hemos visto el manejo del From, mejor dicho, desde, o mejor dicho, con Java Script, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso. Ahí se nota, ¿se ve la carpeta? Eh, sí. Bien. Vamos a crear una carpetita. Recordamos que estamos en el From, con lo cual no es necesario que yo tenga, digamos, ni el servidor Apache activado, ni nada, ¿bien? Voy a crear una carpetita IMG y vamos a buscar unas cuantas imágenes para recordar qué es lo que hacíamos, más allá del juego que ustedes hayan hecho, eh, vamos a buscar, va a ser algo parecido, ¿sí? Eh, serafines, serpines, no sé qué es la imagen, cualquier imagen, bien, vamos a poner, serafin, es con S, ¿no? Serafín, creo. Sí. Ah, sí. Vamos a buscar entonces un serafín, cualquiera. Bien. Vamos a guardar la imagen. Y vamos a guardarla, en este caso, dentro de dos. Y en IMG, vamos a poner IMG1, o 01, mejor, IMG-01. Vamos a poner, vamos a poner, entonces, serafín, arcángel. No sé quién se ve este sujeto. Hay que ver con un arcángel, como yo lo conozco, bueno. Es un cantante, sí, que se llama arcángel. Ah, bueno. No, no, no entraba dentro de lo que yo conocía como arcángel, ¿no? Bueno, vamos a poner entonces IMG, y un 02. Y vamos a poner también, ángel, ¿sí? Entonces, tendríamos, sí, tres entidades diferentes dentro de la carpeta IMG, ¿bien? Algo de IMG, 0, 3, ¿bien? Bueno. ¿Cuál es la idea? Recordemos algo que estuvimos haciendo. La idea, justamente, es manejarme dentro del DOM, acá. Sí, sin necesidad de tener que utilizar un servidor ni nada. Por eso es que vamos a crear una página HTML, común y corriente, y de paso vamos a ver un poco de lo que es JSON, o notación de objeto JavaScript, ¿bien? De ahí viene la palabra JSON. Vamos a abrir acá, la carpeta que acabamos de crear, dentro del escritorio. Escritorio, DOM, seleccionamos. Y bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la réplica del juego, ¿sí? De una manera, tal vez, complicada. Ya van a ver por qué. Pero luego vamos a ver cómo podemos utilizar JSON, para este caso sencillo. Y vamos a ver si llegamos a aplicar algo de intervalos, ¿sí? Y, además del intervalo, a ver si podemos hacer algo de, de, a ver. Intervalos, o si no, una función que se llama CETA, que nos permite a nosotros, justamente, establecer un intervalo finito, ¿bien? Bien, en JavaScript existen dos funciones que nos ayudan un montón. Una es ZINOD y la otra es ZINTERVAL, ¿bien? Bien, las diferencias entre esta y esta función es que esta me permite configurar una especie de alarma, si activar un evento, una función, algo que suceda dentro de un cierto tiempo. Y ZINTERVAL lo hace en un intervalo. ZINTERVAL, ¿se entiende, no? Un poquito, o sea, una es como un alarma y la otra sucede continuamente, ¿bien? Esto es más que nada como para que conozcamos, después vamos a aplicar el mismo ya, viendo bien lo que es JSON, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a agarrar, vamos a escribir un código HTML. HTML, perdón, acá, no les especifique que iba a ser HTML, por eso no me lo tomo. HTML, vamos a empezar con HTML, vamos a poner como título DOM, vamos a poner un H1. HTML, vamos a tabular un poquito mejor, acá, vamos a poner, eh, pelea, ¿bien? Bien, con todo respeto a los cielos, pero es como para tener una imagen, ¿bien? Recordemos que en el árbol DOM tendríamos, eh, a partir del BODY, tenemos el documento HTML, el HEAD y el BODY, recuerda que se va dividiendo en estructura de árbol, modelo, objeto, documento, y dentro del BODY tendríamos un H1, seguido de una imagen, ¿bien? A la cual vamos a ponerle un identificador como para, eh, poder, este, luego, eh, diferenciarla de otra imagen. Vamos a ponerle imagen 01, ¿bien? Otra imagen, que va a ser la 02, son nodos identificados, ¿bien? Y vamos a poner, justo con la imagen, vamos a poner, eh, un H3 para cada imagen. Uno se va a llamar ID H3 de 01 y el otro H3 de 02, ¿bien? Y de H3 de 02, ¿bien? ¿Qué vamos a poner acá? Plager 1, Plager 2, bien, vamos a guardarlo, eh, el nombre no importa porque es algo muy, muy local, vamos a ponerle igual, para seguir la costumbre, eh, index, ¿sí? Recuerda que cualquier cosa me consulta, si vuelve más rápido me dice, esto es algo de lo que ya hicimos, eh, vamos entonces a ver de qué se trata esto, vamos a entrar a DOM, y vamos a ver que, eh, eh, es una pequeña página con imágenes que no existen, pero con un título, ¿bien? Eh, bueno, vamos a buscar, esto lo saco de la idea de ustedes, eh, alguna imagen de Plager, de fondo, ¿sí? Eh, como para que empiece ya con mi imagen, Plager, me aparece, bueno, vamos a poner este polio, no sé qué sea, ¿bien? Vamos a guardar esta imagen como, eh, pollo, ¿bien? Bueno, para que esto, como para que tengamos una idea de dónde va a estar más o menos nuestra imagen, ¿sí? Se está viendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, 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 profe, se ve. Este es PNG y se llama Pollo PNG, ¿sí? Pollo PNG, ¿bien? Y vamos a usar el mismo Pollo, en ambas imágenes, ¿bien? Eh, un poco para no dejar nada vacío, bueno, ahí estaría. Vamos a darle un diseño, algo muy, muy sencillo, un ancho de 100 píxeles, creo que 200 está bien. Y una altura de, también 200 píxeles. Bien. Ahí estaríamos. Bien. Ya tenemos los Plagers, ¿sí? Eh, y la idea justamente cuál es, es crear un juego que me tire si yo soy, eh, un ángel o soy otro, y luego hacer una especie de pelea, ¿bien? Lo que ya hicieron ustedes, pero obviamente desde cero, ¿bien? Sé que ustedes han hecho cosas más bonitas, las vi, pero bueno, es como para refrescar un poco y mostrarles la aplicación de lo que sería, eh, JSON. De qué manera, esta anotación de objeto de documento, que se parece muchísimo a un diccionario, que sería un diccionario si estaríamos con, trabajando con Python. Pero bueno, eh, vamos a aplicarlo acá, ¿bien? Recordemos que, vamos a necesitar un botón, con un ID que diga BT1, Player 1. Eh, esto es bueno, BT1.01 directamente. Que diga, jugador 1, a ver, Player 1, azar, ¿bien? Para que le toque un elemento al azar. Lo mismo con, otro botón, 0-2. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando ellos toquen acá, les aparezca un, un, un personaje, uno de los ángeles que elegimos, ¿sí? Y, H, acá. Acá es donde empezamos a hacer, a darnos cuenta de cuán importantes son los D, ¿bien? Vamos a poner esto acá. Vamos a dividirlo. ¿Sí? Bueno, no es la intención, aplicar estilos, pero vamos a ponerle un, eh, Blood Left, a lo mejor. ¿Veis? Eh, y acá nomás, un, Quick, de, Eh, será 300 píxeles. ¿Bien? A ver, a ver, ¿qué pasa acá? Bien. Más o menos, ahí va quedando. Eh, está un poco mejor. Mmm, vamos a, Hacer lo mismo acá. Eh, Float Left. Y bueno, y ahí está un poquito, eh, 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 menos, Menos, Menos peor, digamos. Y sí, bueno. Tenemos entonces una pelea celestial. La idea es que al apretar al azar, Me aparezca acá un, Un número al azar. Eh, De, De las tres imágenes que yo tengo, Y me muestre, por ejemplo, Si soy un arcángel, Un ángel, O un, O un serafín. ¿Estamos? Me sigue, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, profe. Sí, está bueno. Bueno, Entonces, Vamos a programar, Vamos a agregar un script, Recordemos que estamos viendo el flow. Eh, Bien. Pero, 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 Hay un problema. El problema, Además de que me estoy quedando sin batería, Es que, Eh, No tengo jQuery. Recordemos que vamos a usar un jQuery CDN, Aprovechando que acá el intranet no anda tan mal, Voy a utilizar un content libre de network. Bueno, Acá vamos a ver. Bueno, Acá vamos a ver. Ahora sí, Vamos entonces, A comenzar por, Agregar nuestra versión de jQuery, Para nuestro front, Vamos a usar este, Sí, Recordemos que esta es la opción, Eh, Rápida, No la mejor. ¿Por qué? Porque requiere que tengamos internet para poder utilizarla, Bien. Eh, La otra opción, Ya saben que es entrar a la página y descargar, El código y guardarlo como, Dentro de JS, Bien. Vamos a pegar, Bueno, Ya tengo jQuery, Ya estaría funcionando esto, Vamos a comprobarlo, Capturando un botón, JQuery, JQuery, A ver, Perdón, Acá, Vamos entonces, A habilitar jQuery, Y, Vamos a decirle, Que vamos a entrar, Al, Eh, Botón, 01, Y vamos a programar, La, O el método, Click, Bien, Recordemos que en javascript, Al igual que en java, Cada instrucción termina con punto y coma, O sea que acá, Acá va el click, Solo que, Dentro, Voy a programar una función, Anónima, Eh, Función, Vamos a hacer algo, Y que vamos a hacer, Solo para ver si funciona bien el, 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 El java, El, Perdón, El jQuery, Vamos a mostrar un alert, Alert, Y entre paréntesis, Pongamos, Hola, Bien, Solamente para ver si jQuery está, Bien, Eh, Llamado en esta línea, Si podemos, Si estamos usándolo bien, Vamos entonces a, A, Nos dice hola, O sea que hasta acá, Está andando bien, Eh, Cuando arrancamos, Guardamos tres imágenes, Dentro de una carpeta, IMG, Bien, Y vamos a recurrir justamente, A la creación de un array, Para que, Podamos hacer uso, De una de las imágenes, La idea es que, Al apretar el botón, Azar, Este botón, Me aparezca acá, Si me tocó un, Serafín, Un ángel, Un arcángel, Y la imagen, Dentro de donde está el pollo, Bien, Eh, Eh, Bueno, Que vamos a necesitar, Dos recursos, Primero, Un array de, Eh, Imágenes, En donde nosotros, Directamente, Vamos a colocar, Los nombres de las imágenes, Que tenemos, IMG, 01, Punto, Jotafif, Coma, Eh, IMG, 02, Punto, Jotafif, Coma, Eh, IMG, 03, Punto, Jotafif, Fíjense que importante, Que es, Nombrar bien las imágenes, Porque, De eso depende todo, Bien, Vamos entonces, A decir que, Vamos a tener, Eh, Tres imágenes, Si, Cada una con, Una fuerza, Un poder determinado, Si, Eh, Y obviamente que, También con, Un nombre, Eh, Entidad, Sabemos que, Según lo que nosotros grabamos, La primera entidad, Se trata de, Un serafín, La segunda entidad, Se trata de, Un arcángel, Y la tercera entidad, Se trata de, Un ángel, Bien, Eso es lo que hemos ido bajando, Poco a poco, Antes de arrancar, Bien, Y por último, Vamos a poner fuerza, Bien, Vamos a decirle que, El arcángel tiene, El serafín tiene de fuerza, Mil, El arcángel, Tiene quinientos, Y el ángel, Cien, No, No vamos a hacer tanta diferencia, Setecientos, Quinientos, Y trescientos, Cuatrocientos, Bien, Bien, ¿Por qué utilizamos nosotros, O, ¿Por qué, Digamos, A mí se me ocurrió, Utilizar, Array, Bien, Primero, Porque, Tenemos los datos, Bien organizados, Segundo, Porque, Gracias, A, Esta organización, Yo sé que, Si yo tengo la posición, Cero azarosa, Se trata de un serafín, Cuya imagen está acá, Y cuya fuerza es setecientos, Lo mismo, Si obtengo uno, O, Dos, Digo, Cero, Uno, Dos, Porque un array, Recordamos que comenzaba con, Cero, Bien, Esa es la primera posición, Bien, Vamos entonces, A ver, Vamos a ver entonces, Cuando apretemos un botón, Eh, Que jugador me toca, Dentro de un alert, Bien, Y eso lo vamos a hacer, Justamente, Creando, Un, Un, Un número al azar, Bien, Vamos a utilizar para eso, Mat, Punto random, Que sabemos que, Mat random, Tiene un número al azar, Entre cero, Y uno, Pero no un intervalo abierto a la derecha, O sea, Que puede salir cero, Pero jamás, Este mat random, Nos va a generar un número aleatorio, Si, Y a ese número aleatorio, Lo vamos a guardar, En dos variables, Let, J1, Let, J2, Bien, Vamos a ver, Primero, Como funciona random, J1, Es igual a, Mat random, Y vamos a hacer que nos muestre, En este H3, El, Tres cero uno, Eh, Ese jota uno, Que va apareciendo, Como hacemos, Esto es sencillo, Es jQuery, Eh, H3, Cero uno, Si, Llamamos a ese nodo, Le decimos que la propiedad texto, Va a ser igual a, Lo que aparezca en jota uno, Que va a ser números al azar, Guardamos, Actualizamos, Y este H3, Va a ir cambiando, Por números al azar, Cero diecisiete, Cero diecisiete, Cero sesenta y dos, Cero setenta y tres, Cero sesenta y dos, Cero noventa y cuatro, Este número sería el más cercano a uno, Nunca llega a uno, Cero seis, Y así, Bien, Estamos tirando numeritos, Que se acercan, A algo, Pero que nunca llega, A ver, Vamos a ver entonces, Si quisiéramos, Por ejemplo, Que esto, Me tire los números de un dado, Podemos hacer, El número aleatorio, Por seis, Son seis las caras de un dado, Pero acá va a haber un problema, Eh, Al hacer clic, Tengo cuatro setenta y dos, Cero noventa y dos, Uno ochenta y tres, Uno cero cuatro, Dos, Tres, Tres noventa y siete, Cinco, Dos setenta y tres, Cinco, 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 Eh, ¿Cuál es el problema? Primero, Que me aparece, Tengo la posibilidad de que me salga un cero, Y no veo un lado que tenga cero lados, Un dado que tenga cero lados, Entonces vamos a ver, Redondear este resultado, Mat, Eh, Flor, Vamos a redondearlo hacia el piso, Bien, Al número aleatorio, Listo, Vamos entonces, A ver qué pasa, Qué sucede, Bueno, Me sale uno, Cero, Cero está mal, Cuatro, Dos, Tres, Uno, Cuatro, Me va a salir cero y cinco, Dos cosas que están mal, Porque un dado no tiene el lado cero, Y tampoco tiene el lado cinco, Si yo a esto le sumo uno, Al cero lo voy a reemplazar por uno, Y al cinco por seis, Y de esa manera voy a tirar un dado entre uno y seis, Bien, Eso sería en el caso de un dado, En el caso de un array, Nosotros sabemos que, La posición cero existe, Por lo tanto yo no necesito sumar de uno, Porque algún cero me puede salir y me sirve, Pero yo no sé cuántos elementos tengo, Bien, Si sé que tengo tres, Pero voy a aprovechar de utilizar una propiedad, Que tienen los arrays, Que se llama, Leng, Imágenes.leng, Le voy a decir entonces, Que me tire, Un número al azar, Entre cero, Que sería esta posición, Y dos, Que sería esta última, Bien, Lo vamos a, A ver, Y me seguirá una posición entre cero y dos, O sea que, Acá tendríamos, En J1, Un número entre cero y dos, Y en vez de mostrar un texto, Yo podría bien decirle, Que me muestre de entidad, Lo que salga en la posición total, Bien, Y con eso, Ya nosotros, Tenemos la primera parte de juego, Ángel, Arcángel, El serafín, Y tendríamos que asociarlo con, Obviamente, La imagen correspondiente, Bien, Vamos a ponerle, Entidad, Más, Un guión de fuerza, Que nos muestre la fuerza máxima, Que tiene esta entidad, La fuerza está en fuerza, De posición también, Obviamente J1, Que es la misma posición, De esa manera, De esa manera, Tenemos, El arcángel 500, La máxima fuerza, El ángel 100, El serafín, Y se desee, Bien, Nos falta la imagen, Bueno, La imagen también es sencilla, Colocarla, Basta con que, Llamemos el nuevo imagen, En este caso, Hashtag, JQuery, Hashtag, IMG01, Y vamos a decir, Que a la propiedad, Source, O sea, La fuente, Donde está, La imagen, La vamos a cambiar por, IMG, Barra, Y le sumamos, Este nombre, Este o este, De acuerdo al, Al azar, Bien, Recordemos que la imagen, Están en las re imágenes, Bien, Entonces vamos a decirle, Que también nos muestra, La imagen de J1, Bien, Vamos entonces, A ver, Arcángel, Acá hay un error, Con el nombre de la imagen, Seguro ángel, Serafín, El arcángel, No me sale, Porque ahí debe haber un error, Ahí está, Seguro que es el nombre, El arcángel, Supuestamente, Es el 2, IMG, Ah, Guión, Cero dos, Acá está el error, Guión cero dos, Bueno, Aún así, Actualizamos, Y todo el tiempo, Me va a dar, Las imágenes, Con el máximo poder, Y todo este, Bien, Eh, Bueno, Para el botón 1, Vemos que estamos haciendo, Prácticamente lo mismo, Para el botón 2, Igual, Acá podríamos hacer algo, Como, Eh, Crear una función, Si, Eh, Pero, Vamos a hacerlo, De una manera, De una manera, Más, Imperativa, Para que vean el funcionamiento, Vamos a decir, Que al apretar el botón 2, Lo que va a cambiar, Va a ser J2, Bien, Y, 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 Lo que más importante a destacar, Es que estas variables, Que están declaradas afuera, Son de ámbito público, Porque están afuera, Cosa que, Podríamos utilizar una función, Tranquilamente, Para, Eh, Hacer esto, Más corto, Bien, A ver, Probemos si esto funciona primero, Actualizamos, Entonces, Va a jugar, Por ejemplo, Nico, Apreta sal, Esto es un Serafín, Pude jugar yo, Apreta sal, Y con mi suerte, Me quedo con algo, Bien, Ya tenemos entonces, Dos personajes, Que suceden al azar, Y que a nosotros, Nos va a permitir, Por ejemplo, Elegir un jugador uno, Y un jugador, Dos, Bien, Nos falta, Eh, El concepto de pelea, Un botón, Donde se enfrenten, Acá, Vamos a agregar otro, El botón, Y de, Btn pelea, Pelea, Puedo parar acá, Vamos a poner, Style, Vamos a poner, No, Este no va a ser flotante, Eh, Bueno, Vamos a hacerlo así, Si no, Vamos a cargar un montón, Nos damos acá, Directamente, Sin DIP, Debajo de un DR, Porque la intención no es ponernos a, Aplicar estilo, Bien, Bueno, Ahí está, Pelea, Y que empiece la pelea, Bien, Si, Tenemos que establecer un margen, A ver, Vamos a hacer algo rápido, Vamos a darle un margen muy alto, Style, Eh, MarginLave, Vamos a darle, No sé, Algo de, Mil, Píxeles, A ver si, Me lo tira, Abajo, Es grandísimo, Eh, Es muy buena resolución, No sabía que tenía tan buena resolución, Pero bueno, A ver, Acá, No sé dónde lo mandó, MarginLave, La verdad que esto de estilo no manejo bien, Vamos a poner un nombre, A ver si, Si ahí no lo tira, No, No me lo está tirando, Vamos a ponerle un top, Margin top, Margin top, Bueno, Más o menos, Quedó menos, Bien, Bueno, La idea es que, Cuando apretemos pelea, Se enfrenten los dos jugadores, Obviamente, Después de que hayan cada uno seleccionado algún, Bueno, Esto es sencillo, Vamos a decir entonces que el botón, De pelea, Jquery, Btn pelea, Al hacer clic, Vamos a ejecutar de nuevo una función anónima, Pero aprovechando que, En J1, Tenemos la posición aleatoria que salió, Y en J2, La otra posición aleatoria, Vamos entonces a, Ponerle, Eh, Fuerza 1, Fuerza 2, Entonces vamos a decirle que, Fuerza 1 va a ser igual, Obviamente, A, Fuerza de J1, Recordemos que son variables públicas, O sea que las puedo usar tranquilamente, Y fuerza 2, Va a ser igual a fuerza de J2, Bien, Que nos queda, Aplicar una estructura de control, Eh, Que nos diga, If F1, Es igual a F2, O F1 es mayor que F2, Si, Pero acá, Vamos a hacer algo mejor, Vamos a poner, Un número al azar, Acá si, Vamos a hacer más random, Por fuerza, Y un más flor, De esa fuerza, Más 1, Para que, Para que no siempre gane, El que, Eh, Taca valor más alto, Sino que también, Tenga posibilidad de ganar, Como una especie de juego de volver, El que, Tiene menos fuerza, O sea que si bien es cierto, El número aleatorio, Más probable que, Eh, Sea, La fuerza de Serafín, La que gane, También existe la posibilidad, De que al azar, No sea, El número más alto, Bien, Bueno, Vamos a preguntar, Si la fuerza 1, Es mayor que fuerza 2, El que gana es el, Eh, Serafín, B, Eh, J1, Perdón, Vamos a usar, Un H1, Para los resultados, Y de, H1, Resultado de la pelea, Bien, Eh, Resultado, Bien, Entonces, Si, Vamos a hacer una trampita acá, LED, Resultado, Igual a nada, Vamos a poner entonces, Resultado, Va a ser igual entonces, A, Ganaría el jugador 1, El jugador, 1, Gana, Con fuerza, F1, 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 F2, F2, Bien, Vamos a guardar esto en resultados, Ya van a ver por qué, El C, Si no, Si, F1, F2, Es menor que F1, La inversa, Estamos utilizando obviamente, Disturcación, El resultado, Va a ser al revés, Gana jugador 2, Con fuerza F2, Contra F1, Y si no, El resultado, Obviamente, Va a ser, Empataron con fuerza, Acá, Vamos a poner, El C acá, El C acá, O sea, O es mayor, O es menor, O es igual, Empatan con fuerza, Ambos empatan, Con fuerza, F1, F2 es indistinto, Porque, Tienen la misma fuerza, Bien, Al final, Vamos a decirle que, H3, No es H1, Perdón, H1, De resultado, Acá está, Le cambia el texto, Por, Lo que tengamos, En la variable, Resultado, Bien, Para no estar escribiendo, Tanto acá, Lo dice, De esta manera, Vamos a ver si es verdad, Pelea, Tiro, Ángel, Tiro, Serafín, Comienza la pelea, Y me dice que, El jugador 1, Ganó con fuerza, 161, Contra fuerza 3, Y está bien, Está perfecto, Porque no siempre, El Serafín, Si bien, Tiene máxima fuerza, 700, A lo mejor, Al azar, No le salió bien, Vamos a ver pelea, Ambo de pata, Con 270, Rarísimo, Pero sucedió, Gana con 262, Contra 15, Con 390, Contra 20, Empata con fuerza 11, Ambo empata con 352, Y se está dando un empate, Pero acá hay algo raro, No sé si siempre gana, El jugador 1, Así, Vamos a ver si se da, El jugador 2, En algún momento, Empate, 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 No sé por qué nunca sale, El jugador 2, Tal vez, Tal vez, En el código, Hay algo raro, Acá, O tal vez, Es el azar, No sé, Veamos acá, Cambiamos otro, Si aparentemente, Hay algo, Porque el jugador 1, Nunca sale, Analicemos entonces, Vamos a poner, Si es igual, Ambos empatan, Bien, ¿Profe? Sí, ¿Profe? Sí, Escucho. Creo que en el IFER, En el IFER, El problema que, Si bien cambió de, Cambia de lugar, Entonces, Como que siempre, Si, La condición estaba en F1, Nada más, Ah, Bien, Bien, Si F1 es mayor, En la 2, En los, Sí, En los 2 IF, Estaba, Si, Si, F1 es mayor, Porque acá, Está primero F1, Y después F2, O sea, Que acá, No estaba bien todo, Tal vez, Este, Perdón, Voy a, Vamos a analizar, Pidero, El empate, Para no errarle a la prueba lógica, ¿Verdad? Si no empata, Recién, Vamos a comparar, La fuerza, ¿Algo así? Si era el, El símbolo de, Mayor menor, Era el que estaba mal, Porque, Como comenzó con F1, En el lado izquierdo, Después bajó a F2, Lo cambió a F2, Al lado izquierdo, Y hizo la condición, Mirando primero, Para la, ¿Se da cuenta? Acá, Acá, Claro, Claro, Si F1, Vamos a poner, Si F2 es mayor que F1, Gana 2, Y si no, Gana el 1, Ahora entiendo, Ahora entiendo, Ahora si los cambia de lado, Queda siempre, Mayor F1, Hice un lío, Pero bueno, De nuevo, A ver, Vamos a ver, Contra fuerza 21, Acá está, Bien apareció, Y bueno, Esto sería un juego al azar, Hay que corregir acá, Este espacio, Para que no quede tan feo, Eh, Y el azar se da, Es a veces empatan, Este era el juego, Que les pedía que desarrollen, Los dos tienen 500, Pero obviamente, Que no necesariamente, Van a sacar 500, Y ya tenemos, Una especie de, Juego, Hecho totalmente, Desde, El Pro, Bien, Cosa que es muy buena, Porque hoy en las máquinas, En las computadoras, Los celulares, Si son computadoras, Que son muy buenas, Y, Están mal utilizadas, Mal aprovechadas, Bien, Bueno, Parte, Uno, Estaría, Pero vamos a ver, Eh, Cómo hacemos, Si, Para que, Esto, Se haga, Cada cierto intervalo, En vez de apretar un, Un botón, Que suceda, Cada cierto tiempo, Bien, Eh, Bueno, O mejor dicho, Vamos entonces, A la parte número uno, Vamos a hacer esto con, Notación de javascript, Eh, Notación de ejemplos, Javascript, O json, Json, Bien, Json, Json y diccionario, Es básicamente lo mismo, Bien, Eh, Vamos entonces, A ver cómo aplicarlo, En este caso, Eh, Pero hagamos una pequeña pausita, ¿Le parece? Sí, Como quiera, Ah, Sí, Hace un pequeño recreo, Bueno, A las 21 y 30, Estamos de nuevo, ¿Te parece? Ok, Perfecto, Profe, Bien, Estamos entonces, Bueno, Nos vemos, Nos desconectamos ahora, Sí, Sí, De momento, Ok, Bien,